de la ciudad de México. Hola Axel, buenas tardes a la audiencia, efectivamente las autoridades de gobierno han albergado a varios migrantes que han sido deportados desde México y Estados Unidos, en este caso se ha dado a conocer que se tienen habilitados cinco espacios para poder brindarles atención, el primero de ellos es el albergue Ramiro de León Carlos, específicamente acá en donde nos encontramos en estos momentos, acá han sido atendidos un aproximado de 410 con nacionales que han sido deportados hacia Guatemala, pero también en la zona 1 capitalina se tienen tres hoteles que funcionan como albergue para atender a los guatemaltecos, se estima que un total de 231 personas se encuentran recibiendo la atención correspondiente en estos recintos, también se cuenta con un albergue en la zona 5 capitalina, autoridades de salud explicaron cuál es la atención que reciben los con nacionales al momento de ingresar a Guatemala, veamos. Que den sospecha a COVID, así como también la atención inmediata con la identificación y el diagnóstico a través del hisopado nasofaringe y otras patologías que los retornados presentan, de manera de que estas personas reciban una atención de forma oportuna y que realmente la dirección de área de salud, pues en acompañamiento con otras instancias como es migración, gobernación, pues están realizando y coordinando acciones de promoción y de prevención. También parte de las acciones que estamos realizando es la atención psicológica y la atención médica a todas aquellas personas que lo requieran dentro de estos lugares. La habilitación de los albergues temporales propiamente no es decisión de la dirección de área. Recordemos que en el marco de la pandemia del COVID-19, los protocolos para recibir a los guatemaltecos que son deportados, ya sea desde México o Estados Unidos, han cambiado. En el caso de los con nacionales que ingresan al país vía aérea, a ellos se les practica en un 10% la prueba del COVID-19, es decir, esta prueba es aleatoria y no se les practica a todos los guatemaltecos, sino únicamente al 10% de ellos. Sin embargo, en el caso de los guatemaltecos que ingresan vía terrestre, la situación es diferente, pues el hisopado se les practica al 100% del grupo que ingresa. Recordemos que en el caso de los menores, anteriormente las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia indicaban que también solicitan que se les practique la prueba del COVID-19 a todos los pequeños que ingresen provenientes desde México o Estados Unidos. En cámara, Juan Carlos Calderón, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López. Más de 400 migrantes, entonces, trasladados a albergues y también algunos hoteles para poder de esta manera también protegerlos y esperar también todo el protocolo necesario que establece la institución migratoria.